Como tú, Jesús, con toda tu gloria y malestar, siendo Dios y eterno Dios, te humillaste a tu vida entregar, quien es como tú, Jesús, con toda tu compasión y bondad, eres tú el buen pastor, que por tus ovejas todo lo das, el camino del calvario, no tiraste atrás, dando siempre gloria al Padre, fuiste bien hasta el final, consumado eres, proclamaste victorioso, no es tu obra de mi hermana, fue consumado eres, con tu sangre preciosa, mi pecado perdonado eres, consumado eres, no hay más gobernación, no es tu asesino con poder, que hoy tu nombre es el salvador, tu nombre sobre todo eres, para siempre damos hogar, solo a ti, con él, con él, y como tú, Jesús, con toda tu gloria y malestar, siendo Dios y eterno Dios. Te humillaste hasta tu vida entregada Quien es como tú, Jesús Con toda tu compasión y bondad Quien es tú, el buen pastor Que por tus ovejas no doloras Y camino de malvario No miraste atrás Cristo, Jesús Dando siempre gloria al Padre Te intervierta al final Con tu mano Con tu mano Con tu sangre preciosa Mi pecado perdonado Con tu mano 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!